Hola querida, ¿cómo estás? Necesito que me acase un robot súper, súper especial. Mira, necesito una caja de 44.2 por 19.5. Es que la necesito así, así, precisa. ¿Será que me puedes colaborar? Ah, no manejas esa medida. No manejas el 19.5 por 44.2. Pues, o sea, muy difícil conseguir una caja de este tamaño. Esta es la que me puede... No, no, no. Es que yo no la quiero con ni con papelito picado, no le quiero... O sea, yo la quiero simplemente... Es que mira qué sencillo lo que necesito. 19... Pues es que no entiendo. 19.5 por 44.2. No le veo como el complique. Te aseguro que si yo tuviera los materiales, yo lo hacía. Ah, pero esa idea está genial. Y si paso el medio ahorita por ella, ¿será que me puedes colaborar? Tampoco. Entonces, ¿cómo que me puedes ofrecer? No, 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 no. No la quiero un centímetro más. No, no, no. No, no, no. Un centímetro menos tampoco porque entonces me quedaría muy estrechita. 19.5 por 44.2. Se vuelve muy difícil una caja de ese tamaño. Pero es que tienes miles de cajas. A esa medida no existe, pues, en el universo. 19.5 por 44.2. Imposible. O sea, no la conseguí. O sea, contigo no la conseguí. Ah, ni con nadie. Mandaba a hacer. Por eso te la estoy pidiendo. Ah, bueno, querida. Tan amable vos. Muchas gracias. No, no. 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 No, no.